Hola Esperemos que lo pasen muy bien Espero que la pasen barba en este casamiento Con este calor espero que Puedan disfrutar con un poco de alcohol encima Es preferible que haga calor y no que llueva ¡Danger! ¡Danger! ¡Puesamos tus dedos! ¡Chao! ¡Pasarla bien! 11 menos 25 Por ahora estamos bien Y en el salón todo bien, pero este ascensor es una polona ¿Qué más? ¡Qué petillola te está malada! Ronda 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 Ronda, Ronda ¡Marcela! ¡Marcela! ¿Se da cuenta que estoy acá? ¡Marcela! ¡Marcela! Toma uno Que estoy muy contento, me hace muy bien Brindo por vos Y me pone bien ¿Usted está sobrio? Si, si, si Es la primera copa Con eso es suficiente Muchas gracias y que disfruten Pero por favor Si puedo hacer la cuarta parte de los felices fui yo Con eso me confundo ¡Feliz casamiento! Pero lástima que te perdés esto pues ¡La tocamos! ¡Ayer se la tocamos! ¿Si? ¿Deseos? Deseos Felicidad Amor Mucho amor Sexo Más Más Ah Deso Más ¡Vale! 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 Me dejan el mensaje ahora ¿Qué querés que te diga? De todo Sinceros, deseos Deseos de felicidad, de amor, de paz Que sean recontra felices como lo son hoy La otra No me arrepiento de haber venido todo lo contrario Bailando, las tres, ya Gracias por ver el video